Por eso mi mensaje a todos los cafeteros de Colombia. Aquí hay un gobierno comprometido, como el que más, un presidente comprometido como el que más con ustedes. Sigamos trabajando por la prosperidad de los cafeteros, porque su prosperidad es la prosperidad de Colombia. Y termino pidiéndoles un favor, que no es para mí, no es para mi gobierno, es para ustedes, es para sus hijos, para sus nietos. Estamos ante una oportunidad de oro, de poder acabar un conflicto armado interno que ha desahuciado a Colombia, al campo colombiano. La paz es de todos ustedes, la paz es de los cafeteros, el café es un símbolo de paz. Y por eso, ojalá ustedes nos den ese apoyo, le den ese apoyo a la paz, porque son ustedes los primeros beneficiados. Muchas gracias.